¿Y con España seguirá habiendo esa suerte de pausa en las relaciones diplomáticas? Bueno, hay que destacar que van a ser buenas relaciones, pero poner siempre que México es un país independiente, soberano, que ya no somos colonia ni protectorado de nadie. Y como presidenta me va a tocar defender siempre la soberanía de nuestro país y al mismo tiempo la buena amistad con todos los pueblos. Ahora está el tema del perdón. Yo creo que tiene que venir también de España un reconocimiento de México. Yo hice una crítica al presidente español con esto que mencionas de la Internacional Socialista que se presentó diciendo que México había una condición muy difícil para el desarrollo de las elecciones. Después hubo una aclaración por parte de la Embajada que no se dijo en particular para México, sino que era una cuestión para todo el mundo. Y luego también este tema, primero de Iberdrola, que finalmente esto se ha prácticamente resuelto, aunque todavía quedan ahí algunos temas pendientes. Pero cuando el presidente de México llama al perdón, el Papa Francisco, que ya lo había hecho previamente la Iglesia Católica, sin problema dice perdón por la Inquisición y por el trato a la cultura previa a la conquista y a los indígenas en México. De hecho, que hubo masacres terribles, la del Templo Mayor, la de Cholula y después posteriormente durante la conquista, un trato terriblemente discriminatorio. Y en España esto parece que causa un resquemor tremendo. México era México, de hecho la palabra México viene de los mexicas, de una cultura extraordinaria que tenía México además con toda su historia, desde los Olmecas. Ese reconocimiento tiene que existir y tiene que existir un reconocimiento de los abusos que se cometieron. México ha hecho el perdón a China por el trato que hubo de México a la comunidad china, que incluso hubo masacres terribles. Ha habido perdón a los pueblos indígenas. El pueblo yaqui, por ejemplo, fue eso, juzgado, esclavizado y se ha hecho un perdón, claro, por parte del presidente de la República. Hay cantidad de autores, entre ellos Ricker, que hablan de lo que significa el perdón en términos de la República y el reconocimiento hacia adelante de lo que representa para un país. Entonces yo creo que sea el perdón otra forma de reconocimiento de que hubo abusos durante la conquista, que de hecho el presidente le llama invasión, que en realidad fue una invasión. Entonces reconociendo, digamos que hoy somos una sociedad pluricultural y que hubo una mezcla de culturas, no fue el encuentro de dos mundos. Fue un encuentro agresivo, una invasión. Entonces esto puede seguirse hablando, no se termina, pero yo creo que nosotros como mexicanos, mexicanas, tenemos que seguir reconociendo eso. Porque si no reconocemos eso, no reconocemos a los pueblos vivos de ahora y a nuestros indígenas o a los indígenas y a los pueblos indígenas mexicanos, que son sujetos de derecho y que tienen todo el derecho de reconocer sus culturas.